El aguacate y el maíz son dos alimentos deliciosos y populares en México. ¿Te imaginas que ambos estuvieran en un solo producto? Estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Biológicas Europecuarias CUCBA elaboran una tortilla de maíz azul con inclusión de aguacate, cuyo resultado es un acompañante gastronómico más nutritivo y de buen sabor. Sobre cómo surgió, habla una de sus creadoras. Pues empezamos a hacer varias formulaciones, tratamos de buscar un producto nuevo, ya que el producto es el aguacate, buscamos hacer una margarina, una mayonesa, pero vimos que no era como factible tanto por la producción en cuanto a sacar el aceite del aguacate que era un poco elevado el costo y por la oxidación. El aguacate, proveniente del occidente, centro y sur del país, es uno de los alimentos más populares del mundo. En México hay un consumo per cápita aproximado de 7.2 kilogramos por año. Y el otro es el maíz, cultivo originario del centro de México y base de la alimentación mexicana, cuyo consumo per cápita es de 90 kilos por año. Una de las metas fue crear una tortilla con mayores nutrientes y el resultado pudiera ser una opción gourmet, explicaron los alumnos de la licenciatura en ciencias de los alimentos, Béar García y Luis Enrique Aguilar Acevedo, junto con la académica del CUPA, doctora Esther Alvarral. Los muchachos llevan una materia que se llama proyecto de investigación 1 y 2, en donde tratan de incursionar en el método científico, la aplicación del método científico, y entonces ellos proponen proyectos con una materia prima que se les asigna al inicio de la carrera. En este caso, los compañeros propusieron la combinación de maíz azul con aguacate para generar una tortilla que incluyera los nutrientes de ambos ingredientes. Los estudiantes hicieron diversas formulaciones, algunas de estas con limón para evitar la oxidación del aguacate. También aplicaron tratamientos térmicos para disminuir la humedad y encontraron que aunque bajó, aún posee, por lo que buscarán dejarla en un punto óptimo. Además, realizaron pruebas sensoriales de la tortilla a cien personas en aspectos como olor, color, sabor y texturas, y el resultado de aceptación fue bueno. Y la verdad, estamos muy contentos por esa aceptación que tuvieron, casi el 76% de aceptación. Sobre las cualidades de esta tortilla con aguacate, encontraron que esta, en comparación con las normales, tiene un contenido nutricional y de proteína arriba del 20%, con 252 kilocalorías y 6.3 gramos de proteína por cada 100 gramos del producto. Los siguientes pasos serán deshidratar el producto para hacerlo totopo y que tenga una mayor vida de anaquel. También determinarán el contenido de antioxidantes y a futuro buscarán su comercialización. Con imágenes de Marja Bautista Eduardo Carrillo, Universidad de Guadalajara.